Rivero Corona, pues parece que ya tenemos vía telefónica a la directora, atención del Museo de Historia Natural, Guadalupe Fragoso. Qué gusto que nos tome la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, directora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oiga, pues gracias por tomarnos la llamada. Se acerca próximamente, ya estamos en verano prácticamente, las vacaciones. Nos gustaría que nos platicara sobre todo en este momento acerca de la inauguración de la exposición Tiburones, Mantas y Rayas. ¿Cómo no? Bueno, el gobierno de la Ciudad de México, pues preocupado por acercar a nuestros visitantes de una manera didáctica a todos los elementos biológicos de estas especies, como son los tiburones, mantas y rayas, conocidos también como eslasmobranquios, armamos y presentamos esta exposición de manera didáctica para nuestros visitantes. ¿Qué van a encontrar en ella? Van a encontrar desde esqueletos de peces, taxidermias de un tiburón ángel, mandíbulas de tiburón, y sobre todo conocer cuáles son las características de estas especies, de qué se alimentan, cómo se reproducen, qué características tienen, de qué tamaño son, en qué momento podemos... A veces nosotros tenemos la idea de 6 metros, que es lo que mide un tiburón blanco, y no dimensionamos el tamaño de este. Tenemos unas siluetas donde nuestros visitantes se podrán medir para que tengamos la idea de qué tamaño estamos hablando de estos ejemplares. Igual, por ejemplo, también tenemos una reproducción de una mandíbula de megalodón, que estos tiburones vivieron hace 16 millones de años, y el tamaño que tenían en ese momento para que nuestros visitantes también se puedan tomar una foto. Tenemos una piel de tiburón zorro que van a poder tocar y tener este contacto con estos ejemplares. Tenemos algo que les llaman transparencias en las rayas, que es para ver el esqueleto que tienen, ¿no? Hablamos de tiburones, hablamos de mantas, hablamos de rayas, pero a veces no tenemos muy claro qué es de lo que estamos hablando o los tamaños. Y algo muy importante es que en la República Mexicana, pues tenemos casi, en todo el mundo existen 1.200 especies, y en México tenemos casi 200. Entonces esto es algo muy interesante porque la exposición también tiene fotografía de estos ejemplares en esos hábitats, ¿no? Directora, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Qué tiempo va a estar presentándose esta exposición? Esta exposición está planeada para que la visiten durante el verano y también en diciembre. La vamos a retirar en la primera semana de enero. Muy bien. Muy bien. ¿En qué horario pueden asistir? El museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 17 horas. Estamos en la segunda sección del bosque de Chapultepec, y el martes es entrada gratuita. Pero el costo de por sí es muy accesible, es de 24 pesos. Exactamente. Maestros y estudiantes, dirán 50%. Muy bien, directora. ¿Qué otra exposición tienen ustedes ahí en el museo? Porque, como bien decía Rubén al principio de la entrevista, ya es prácticamente verano, las vacaciones de los jóvenes, y bueno, pues nunca es malo ir a un museo a aprender algo. No, tenemos otra exposición pequeña que es sobre el viento, todo lo que tiene la importancia a nivel de polinización, a nivel de todo lo que genera el viento, los huracanes, o sea, toda esta parte también biológica del viento. Tenemos tiburones, mantos y rayas, tenemos la sala de adaptación al medio acuático, evolución humana, evolución y biogeografía, que en la sala de biogeografía es muy interesante porque de ocho especies de osos que existen, en ese están exhibidos seis. Oiga, pues muchísimas gracias, directora del Museo de Historia Natural Guadalupe Fragoso, por habernos tomado la llamada, pues agradecemos mucho el que nos haya invitado de viva voz a estos eventos culturales aquí en la capital. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, y acá los esperamos. Muchas gracias. Bueno, pues mayores informes, tengo por aquí un teléfono 55 15 63 04 extensión 116, que bueno, pues creo que quedó muy claro, ¿no? Sí, parece muy accesible el horario y que va a estar en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Así es.